Subtitulado por Jnkoil No te has muerto, en tu rostro yo comprendo La maldad de tu querer, falsedad en tu mirada No te has muerto, amor solo para perder Así es vida, tu querer, por eso te digo Sabré olvidar mujer, sabré olvidar Sabré olvidar mujer, sabré olvidar Si tu quieres te perdono, pero deja de pecar No te has muerto, y como una magdalena Confiesate, aprendí a amar No te has muerto, solo así te salvarás Pues yo como un chacal No te has muerto, seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer Sabré olvidar Sabré olvidar mujer Sabré olvidar Sabré olvidar Música Si tú quieres te perdono, pero deja de pecar No te has muerto Y como una magdalena, confiesate, aprendí a amar No te has muerto Solo así te salvarán, pues yo como un chacal No te has muerto, seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar, mujer Si yo sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar, mujer Si yo sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar, mujer Sabré olvidar Sabré olvidar, mujer Sabré olvidar ¡Gracias!